Buen día Nicolás, efectivamente Marvito y hace unos segundos acaba de culminar la conversación vía telefónica que ha tenido con Keiko Fujimori y su esposa, vamos a escuchar parte de sus declaraciones en estos momentos de Marvito. Es una nueva trampa, es una nueva jugada, duele a cualquier persona, especialmente a una persona que está injustamente encarcelada o que está sin su libertad, ella tiene mucho esperanza, mucha fe, espera que la TC tome la decisión jurídica, no se cae en este, jugadas mediáticas, las presiones mediáticas, temas políticos, etc. Yo personalmente creo también que la TC es más grande que cualquier referencia política que puede tener, es una gran oportunidad para ellos y para respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos del país, porque hoy es Keiko y mañana puede ser cualquier ciudad. Agradecido de repente a todas las personas que te están acompañando desde noche. Pero, agradecí. Marvito, Nicolás ha pasado así su primera noche en una huelga de hambre que ha iniciado ayer, como protesta a las graves afectaciones, según él, contra la libertad de Keiko Fujimori, su esposa, pasado la noche y justamente en la mañana conversábamos con él, le había indicado de que no había podido dormir bien, debido al constante ruido de los vehículos que transitan esta avenida en el distrito de Chorrullos. Él se encuentra en el interior de una carpa pluma que tiene justamente las fotografías de Keiko Fujimori en la parte superior de esta carpa. Acá también hay simpatizantes, se ha puesto una estampita del Señor de los Milagros en el pecho. Con eso ha pasado la noche y solo al interior de esta carpa se puede observar botellas de agua, papel higiénico y un sleeping que ha utilizado él para cubrirse en la noche. Ha iniciado entonces, ya ha pasado alrededor de más de 12 horas en realidad, marvito en esta huelga de hambre que ha iniciado justamente en los exteriores del hospital anexo de mujeres en Chorrullos donde se encuentra Keiko Fujimori cumpliendo su prisión preventiva. Desde Chorrullos, informa Stephanie Pineda para Exitosa 95.5.